. Roger Torrent, ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes. . El discurso de Torrent buscaba lanzar un mensaje institucional a los ciudadanos catalanes desde la presidencia del Parlament, intacta y no afectada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. . Enel reclamó de nuevo una respuesta conjunta y unitaria a lo que consideró las horas más oscuras de la democracia. . . El Estado está atacando al corazón de la democracia haciendo una causa general contra sus adversarios políticos y se encarniza con Cataluña convirtiéndola en un laboratorio para poder perseguir la disidencia en todas partes, ha dicho. . . Si quería una respuesta unitaria, el primer partido de Cataluña, con uno. . 100 mil votos, se descolgó nada más oírle, como prueban los tuits de su líder, Inés Arrimadas, y el vicepresidente del Parlamento José María Espejo. . . Torrente hace un mítinq independentista que alimenta la confrontación y excluye a los catalanes que no tienen sus ideas. . . No quiere entender cuál es su papel ni qué supone ser presidente del Parlament. . . Necesitemseni, Reconciliación Social, Legalitat y Normalitat Institucional Inés Arrimadas, arroba Inés Arrimadas, 25 de marzo de 2018. . . Como vicepresidente segundo del Parlamento y representante de la primera fuerza política, me siento en la obligación de expresar que el presidente Roger Torrent comete hoy una gran irresponsabilidad al cargar contra la separación de poderes y deteriora aún más su papel institucional. . 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 José Rosiñol, también reaccionó, pidiendo la dimisión de Torrent. Torrent debe dimitir inmediatamente como presidente de la mesa del parlament, ya no representa una institución, es una continuidad del proceso separatista. Su discurso vuelve a ignorar a más de la mitad de los catalanes, tergiversa y pervierte la esencia de la democracia. José Rosiñol, arroba José Rosiñol, 25 de marzo de 2018. Lamentamos que Torrent haya hablado solo en nombre de unos cuantos, dijo por su parte Eva Granados, número 2 del grupo socialista en el parlament. El líder del PP, Javier García Albiol, también protestó por el discurso. El presidente de la arroba Parlamentcata ha hecho un discurso propio de un agitador. Habla solo para los independentistas ignorando a más de la mitad de la población. Cataluña no necesita frentes necesita tender puentes y mucho diálogo. Javier García Albiol, arroba Albiol guión bajo xg, 25 de marzo de 2018. Mensaje institucional de Roger Torrent by La Vanguardia on Script.